Gracias compañeros en estudios, efectivamente me encuentro con don Wilfredo Mende. Don Wilfredo, buenas tardes. Sobre la situación de campaña política en Libertad y Refundación, se afirma de que doña Xiomara Castro sería la única candidata. ¿Qué ocurre con las opciones para otros precandidatos? Bueno, tal afirmación no es cierta porque hay otros candidatos hasta este momento, bueno, había, porque estaba Jorge Calix, supuestamente él, si doña Xiomara se presenta, él se estaría retirando. Por lo tanto, mi candidatura presidencial continúa y las directrices de nuestros equipos a nivel de los departamentos es que nosotros continuemos con nuestra precandidatura. Nosotros no descartamos una candidatura única, pero pasa por el hecho de los acercamientos, pasa por el hecho de los acuerdos y pasa por las decisiones de nuestros líderes en los departamentos. Hasta este momento, ni siquiera doña Xiomara ha tomado la decisión de si acepta o no, o va a presentar o no esa precandidatura. Si ella decide presentarla, para mí sería un honor competir con una persona que tiene dos candidaturas ya que ha llevado y esta sería su tercera candidatura. Lógicamente un bagaje enorme, ¿no? Pero nosotros, por suerte, tenemos equipos departamentales muy fuertes convencidos. Importante sumar unir porque el Partido Nacional, quiera o no, se encuentra siempre en esa campaña constante y sería el partido a vencer. Lógicamente el Partido Nacional es el contrincante más poderoso porque tiene una maquinaria y una estructura y además no tienen escrúpulos también, esa es otra cosa terrible. Nosotros dentro de Libre, que somos una fuerza política a vencer, que vamos a vencer en las generales, solamente lo podremos hacer con la medida en que estemos muy unificados, que tengamos una propuesta convincente para la gente, pero esto pasa por elección primaria. Por eso yo creo que la actitud del coordinador general, hasta el momento, que ha tenido una actitud de neutralidad, que ha tenido una actitud de poder respaldar a los distintos candidatos que surjan, espero yo que se mantenga porque eso será clave para el proceso de entendimiento a lo interno del partido. En un caso que ya se definiera quién va a ser el candidato por Libre, ¿sumaría también al Partido Liberal y otros partidos que quieran anexarse a esa propuesta? Mire, como hay que pasar a la elección primaria en inicio, esa es una cuestión muy importante. Uno se enfoque en la elección primaria con los militantes, con los partidarios. Pero no debe olvidar ese otro factor, que el candidato que surja de la primaria no solo debe ser un candidato que le simpatice a todo Libre, porque le puede simpatizar a todo Libre, pero no es suficiente, porque el voto duro no es el determinante en Honduras, ni del Partido Nacional, ni de Libre, o menos del Partido Liberal, son los simpatizantes. Por lo tanto, el candidato que surja de la primaria debe ser una persona que consite otras voluntades para que haya el proceso de concertación, confianza en una alianza, y eso lo dará nada más un candidato que tenga esas características de unificación, de capacidad, de poder unificar. Si no, vamos a tener candidatos en cada partido, que al final vamos a enfrentar una maquinaria que tiene toda una estructura montada, y además que favorece con el crimen y con la corrupción, y eso es muy complicado cuando la gente no tiene escrúpulos. Muchas gracias, don Wilfredo Méndez. Operar en Estudios, esta es una declaración de don Wilfredo Méndez, retorno a Estudios Principales. Muy buenas tardes.